Ahora en la nueva función. En las obras de conexión entre la Ruta 18 y la autopista nos encontramos con Marcos de Cajadillo, en este momento estrenando funciones. Sí, bueno, desde ayer que venimos haciendo una recorrida con el director provincial, con Aldo Fabucci, estuvimos prácticamente todo el día recorriendo todas las localidades, tomando contacto con los intendentes, presidente de comuna, acompañados con personal de desarrollo social para que todos los requerimientos que hagan falta y también viendo cómo y de qué manera teníamos la gran cantidad de agua en los campos, porque realmente todo lo que fue el sur, todo lo que es extremo de Rosario, Gran Rosario, departamento San Lorenzo, Constitución, todos estos lugares fueron afectados especialmente por la gran cantidad de agua. Mucha agua en los campos y se mantiene la crecida acá en el arroyo de San Lorenzo. Sí, recién casualmente nosotros llegamos porque fuimos a hacer todo, acá estaba el director provincial y con el subsecretario, con Antonio Moyano, salimos a hacer por la Ruta 34, prácticamente donde a la altura de Totoras había un tránsito restringido por Gendarmería, porque parte de agua había llegado a la cinta asfáltica, con lo cual había que tomar todas las precauciones, Gendarmería estaba haciendo un tránsito preventivo en una sola mano, y realmente todavía queda una cantidad importante de agua, con lo cual si las condiciones climáticas nos acompañan, seguramente que esto va a ir tendiendo a la normalidad. En la mañana tomamos contacto con todos los intendentes también de nuevo, pero el gran problema que estamos teniendo ahora son las puentes de San Lorenzo, y acá el corte que teníamos en Timbúes, está acá el secretario de municipios y comunas, regiones de provincia, Horacio Gilardi, que está conversando con los que están ahí en el corte, junto con el presidente comunal, y con la asistencia también del Ministerio de Agua. Marcos, en este momento tu cargo es de Secretario de Protección Civil de la provincia, ligado directamente al Ministerio de Gobierno. Al Ministerio de Gobierno. Bien. Hasta hace unos días estaba en área de seguridad, Ministerio de Seguridad, y tengo que preguntarle cómo quedó, en qué situación está este asunto, de que ha sido desplazado por esta situación de Toñuel. Mire, nosotros estamos convencidos de que cuando hay tiempos difíciles hay que tomar decisiones también, y sobre todo para poder generar todo un, en este redimensionamiento que tiene el Ministerio de Seguridad, para que pueda desarrollar todas las políticas de trabajo y se necesita, como se dice, una inyección de aire con oxígeno para poder enviar todos estos proyectos que la firme decisión del doctor Monfatio es trabajar en lo que es seguridad. Nosotros, durante 11 meses de gestión, prácticamente estuvimos recorriendo la provincia, especialmente lo que fue el centro sur de la misma, hasta Rufino, en todos los departamentos, tomando contacto con este tema, y la realidad con los intendentes, el presidente comunal, y con los vecinos, no, porque participábamos de las reuniones con todas las vecinales o las organizaciones que, con la preocupación y la angustia del tema de seguridad. Claro. ¿Y tenía una relación con, o sea, se veían, trabajaban juntos en algún momento con Toñueli? Nosotros, con él, el jefe de policía de provincia, en las reuniones que teníamos permanentemente, incluso mayormente, como yo le decía, yo estaba en el centro sur de la provincia, viajamos a Santa Fe para las reuniones con el ministro, con reuniones de gabinete, diagramando todo lo que es el esquema de lo que es prevención y respuesta ante el tema de seguridad, y también con el tema de equipamiento, para que el personal policial pudiera tener el equipamiento adecuado. Bien. Su carrera sigue estando dentro de lo que es defensa civil. Esto es lo que lo conocimos hace años en Rosario, con una, hay que decirlo, una carrera destacada. Se ganó el mérito de ir a la provincia en su momento, y ahora pasó a seguridad, y después ahora de nuevo en protección civil. Sigue ocupándose de la seguridad de la gente, en definitiva. ¿Y qué proyectos hay de aquí en más dentro de su área? Mire, acá, como todo usted lo dice, nosotros, yo comencé en el CIES, en el Sistema Integral de Emergencias Sanitarias, por mi formación como médico. Médicos, y nos formamos para todas las emergencias médicas. Posteriormente, en Defensa Civil Rosario, realmente siempre trabajamos para tratar siempre, en lo posible de generar, porque cuando trabajamos nosotros siempre alguien la está pasando mal, ¿no? Y trabajamos sobre todo en la etapa previa. Por eso, ahí recién que veníamos con el doctor Moyano, el subsecretario de Protección Civil, en esta recorrida nos dábamos cuenta de cuánto, y sobre todo con las perspectivas que hay de cambio climático, o la variabilidad climática, fenómenos meteorológicos extremos que se están dando con frecuencia, y en distintos lugares que antes no se presentaban. Y la necesidad, y cada vez más frecuentes y cada vez más intensos, la necesidad de articular políticas de trabajo en forma conjunta, donde todos tenemos un granito de responsabilidad y donde todos debemos trabajar para que cuando suceda esto, siempre nos encuentren mejor preparados y mejor organizados. Bueno, le agradecemos estas palabras y le deseamos las mejores para su nuevo puesto. Y te agradezco porque con vos nos encontramos siempre en eventos masivos, y bueno, te agradezco por la nota. Gracias. Conversábamos con Marcos Escajadillo, el nuevo secretario de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, que está aquí también supervisando las obras en contacto y en trabajo en equipo con otras autoridades, en estas obras de conexión que se están realizando para unir la Ruta 18S con la autopista. Un acceso que hace mucho es demandado por los vecinos, y ahora con esta emergencia, bueno, justamente, de modo excepcional, las autoridades han decidido abrirla. Pero también hay que tener en cuenta la gran demanda de los vecinos, la presión social que hay para que se tomen medidas urgentes. Afortunadamente, el lunes 30 de octubre, en el que estamos haciendo esta nota, podemos decir que las autoridades están cumpliendo con esta demanda de abrir el acceso a la autopista en la Ruta 18S. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, nuevaregion.com.